Estando aquí, no te pude mirar Tú eres un ángel, que me hace llorar En un mundo hermoso, flotas sin temor Quiero ser especial, tal como tu esencia Más solo soy un retino ¿Qué demonios hago aquí? Si no pertenezco, no importa el dolor Solo quiero el control Un cuerpo hermoso, y un alma mejor Quisiera que sientas, cuando ya no estoy Tú eres especial, quiero ser especial Más solo soy un retino ¿Qué demonios hago aquí? Si no pertenezco Quiero ser個人 Por mi ella, mi Dios Y había sido especial, ají Tu eres un ángel Que seas feliz con lo que quieres de verdad Tú eres perfecta, única y perfecta Yo solo soy, un cretino ¿Qué demonios hago aquí si no pertenezco? No pertenezco ¿Qué demonios hago aquí si no pertenezco?